Porque la vida tuvo que ser cruel conmigo, dímelo tu mi amigo Hermano, y hasta no llora por los, motherfuckers they know Aunque la vida es tan cruel, quiso que perdiera el amor de esta mujer Hey, pero si tanto la amé, yo me imaginé que me iba a corresponder Well, porque la vida es tan cruel, quiso que perdiera el amor de esta mujer Hey, pero si tanto la amé, yo me imaginé que me iba a corresponder Oye mi amigo, baby, ven, una breve historia, aquí te contaré Su gusto como fue, yo te lo redactaré Guay, me falló esa girl, tú sabes que lo era, ella era mi amor Si tanto la amé, en muchas noches de pasión, ahora que se fue, lastimó mi corazón Quisiera saber, en qué fue que fallé, si tanto la amé, y tanto la adoré Si más me recuerdo, yo nunca le fui fiel, ahora de qué importa si ella ya se fue Más nunca en mi vida la quiero volver a ver Porque la vida es tan cruel, quiso que perdiera el amor de esta mujer Hey, pero si tanto la amé, yo me imaginé que me iba a corresponder Well, porque la vida es tan cruel, quiso que perdiera el amor de esta mujer Hey, pero si tanto la amé, yo me imaginé que me iba a corresponder Hermano guay, Youngstown no llora por love, quiero saber quién fue y qué chucha te traicionó Voy a pagarle porque ya ha dado una lección, que sepa que fucking aprenda a no dar amor Ahora escucha el consejo que te voy a dar, lo que te estás pasando lo viví yo guay En estos tiempos que vivimos nadie cree en gal, este es el mismo consejo que te atarrué Hermano guay, Youngstown no brindas amor, no, 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 Youngstown no creen ya Youngstown no brindas amor, no, 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 Youngstown no creen ya Porque la vida es tan cruel, quiso que perdiera el amor de esta mujer Hey, pero si tanto la amé, yo me imaginé que me iba a corresponder Well, porque la vida es tan cruel, quiso que perdiera el amor de esta mujer Hey, pero si tanto la amé, yo me imaginé que me iba a corresponder Y viste, como te chocaste en tus propios pasos, y todo por no hacerme caso Porque darle amor a otra persona, es darle el poder para destruirte Yo quiero darle un respect, a los manes que no creen en amor K.O.A.12, Mago, A.K.A. Charles, tu sabes no mi hermano Little Brock K.O. Grayson, Los Solvias Club, Legacy Records PRA Party GOK 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 Gracias por ver el video.